hola chicos soy wey y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de nuestra hoy les traigo un top de texture park texture park el pack de texturas mejor pero súper exquisito chicos están súper buenos los packs se los recomiendo mucho ojalá les guste y no olvides dejar tu like pero te estoy observando chico estamos en el top 3 de la del pack de texturas que les traigo hoy y comenzamos con este que se llama multi pixel si no me equivoco este yo lo uso siempre vale siempre uso en mi mundo en las series que tenemos en el canal chicos como ven el pastito de hecho me voy a cambiar de calor ahora con el pastito se ve como un poco entre claro opaco más o menos porque la existencia la tierra se ven como los bultos de tierra con piedras en los puntitos plomos ahí que eso son con las piedricías que tiene entre medio la piedra normal se ve así vale se es súper bonito también los bloques por ejemplo los diamantes lo que es iron redstone lápiz de azul y se ve así más o menos parece de súper guapo aquí hay un bloque de magma que lo puse sin crear recién y ven aquí por ejemplo tienen un bloque de carbón todas esas cositas y el agua chicos también se ve espectacular con este verdad menos mal que estoy en creativo yo juraba que estaba en supervivencia no cambia mucho la animación tampoco es la normal porque en realidad hay un paquete de texturas y abajo también se ve normal básicamente como se ve en el micro normal vale sin shader ni nada lo que sí no sé también tengo una duda que ya hace tiempo que juego al minecraft con un paquete de texturas no sé si se ve así de azul el agua que me puede sacar de la duda pero básicamente eso es lo que cambia chicos todo lo que es árboles vale se ven así aquí se ven quietitos vale porque aquí solamente están viendo lo que es el pack de texturas nada más sin shader ni nada porque con shader esto se ve mucho más bonito se ve espectacular aquí tienen una fogata una fogata una espada de diamantes y con con esta cosa que siempre se me olvida el nombre de estandarte creo que se llama a mí aquí tengo más bloque para que puedan ver está la el corta piedra el faro y esta es la rendija de esta cosa en la spawn y este es el top 3 chicos espero que les guste también todos los packs de texturas que van a ver este vídeo el link va a estar abajo en la descripción y miren de hecho aquí tengo todos los bloques que esto si lo había puesto para para el vídeo se ven así vale son súper bonitos y pasamos al siguiente pack chicos estamos en el segundo top que es del pack de texturas llamado hybrid lo encuentro también súper bonito aunque lo quizás algunos no les guste esto por ejemplo miren el pasto vale se ve el bloque completo de pastos esto hubo una actualización de minecraft antes en la que esto se hizo así vale se hizo así prácticamente a mí me gustaba la actualización esta pero la gente la mayoría no le gustó no sé por qué simplemente no le gustó pero yo lo que se traer porque bueno por lo menos en mi opinión es un encuentro bonito también es que miren los árboles también es lo que más me gustó miren los árboles como se ven es como bueno aquí estamos en un pantano obviamente se ven así como un poquito más opaco por ejemplo los abedules también se ven súper bonito la tierra todo en los detalles de la tierra se ve así vale es parecido al anterior los detalles de la tierra pero son como un poco menos detallados la piedra se ve muy parecido igual pero claro que las líneas son un poco más diferente el bloque de magma no cambia mucho en realidad y eso chicos el agua es un poco más como cristalina por decirlo así más celeste no tiene animación vale ya que un texture pack me voy a meter al inventario a ver qué es que cambia ahí porque creo que habían varios cambios también vale vale chicos este uno de los cambios vale en el anterior no hay ningún cambio se esto es normal como viene de por defecto en microsoft y esto es lo que cambia por ejemplo los controles se ven diferente esto sí que me encantó lo del inventario se ve muy bacán pero miren la espada chicos la espada es en miniatura esto sería rarísimo no me disgusta pero sí que se ve raro pero a mí me gusta yo lo usaría la verdad lo usaría se ve súper súper genial y las cosas por ejemplo se ve todo así aquí por lo menos se puede apreciar igual un poco lo que va cambiando por ejemplo vamos a poner unas puertas por aquí vamos a poner uno de estos bloques me enseñan se pone a llover esto que esto es lana vamos a poner la lana que creo que es uno de los que cambia igual los minerales ya los vieron los árboles también estos son bloques de coral vale esto tienen como problemas creo en para ponerse no 4 creo que hay un pequeño bus con esto de coral no sé qué es a ver dice abanico de coral de tubo muerto what estoy no lo había visto no tiene ni idea que existía en el micro a lo mejor tiene su forma así de verdad y no nunca me había dado cuenta la armadura como ven igual se ve un poco diferente vale las armas también en especial la espada vale y todo lo demás se ve normal y el escudo en vez de esto tener un metal en la orilla se ve como más blanco como se ve aquí en el bordecito eso se meto aquí padre si me meto donde era donde era donde era que me puedo ver a mí aquí un chico se ve así y por si acaso a mí se me ve así como de pc esto porque lo cambié en lo ajuste esto esto es algo por defecto que viene en el microsoft que lo pueden hacer en lo ajuste y eso chicos esto es lo que cambia en este pack de lectura está súper guapo no sé si lo quieren descargar y va a estar la descripción saber es un montonazo igual que los likes a estos vídeos chicos y dejen una sub si les gusta pasamos al siguiente chicos y el último texture pack se llama s 3d y si se supone que este es de vale primero mover lo que es la tierra chico miren cómo se ve la tierra lo dejé en top 1 este siglo de gente 1 porque lo encontré mejor que los demás está en acceso beta así pero o sea no tiene que casi ningún error ahí voy a mostrar los detalles que tiene y eso es la tierra se ve así obviamente no es en 3d vale chicos porque me está de momento no se puede joven el bloque está igual pero está diseñado de una forma que realmente se ve en 3d y tú mirar si estás jugando normalmente vas así joder no se nota nada él él es el efecto de 3d lo que me gustó harto de este de esta textura sólo árboles también es que miren cómo se ve se ve todo muy muy puro muy bien esto con chéder esto es carbón el carbón si con la piedra y no más como que no se diferencia mucho la piedra no se tiene como demasiado detalle diría yo que igual las piedras no son muy así en realidad bueno depende de la a todo esto también pero lo que sí la piedra es como algo que no me no me llama mucho la atención se ve algo feito a ver si podemos bajar por aquí para que vean bien de vuelta genial pero claro que esto va a gusto de cada uno por ejemplo que la tierra me encantó cómo se ve a ver el pueblo ya que estamos aquí aprovechando que está el público aquí al lado a ver cómo se ve todo esto la roca no es que se ve muy muy genial esto esto no lo ha cambiado mucho esta piedra la piedra y se cruzaba miralo a la piedra musgosa y luego se ve el hermoso y el agua el agua igual se ve como más clarita y es básicamente lo mismo sólo que cambia más la claridad pero las texture packs son más para el tema todo lo propio madera tierra piedra y eso y los shaders son los que por lo general cambian más el agua ya sean aspectos y el diseño que tengan afecta esto afecta a los mobs esto se ve igual mira la paja mira como se ve la paja se ve todo muy bonito a ver vamos a meternos el inventario miran como se ven esto lo puedo tener un poco más de cerca si me pongo así aquí se ve un poco mejor están todas las cositas a ver vamos a poner esto creo poner la musgosa y quiero ver dónde están los minerales minerales a ver la espada la espada en el diseño del hacha la armadura creo que se ve casi igual vale pero igual tiene sus pequeños cambios igual está bien dónde están los minerales siempre se me pierde aquí esto creo que lo vean chicos esto sí que quiero que lo vean la pila azul y esto aquí esto acá acabo de cambiar algo que quería poner también creo ver esto cómo se ve igual está bonito así no sé si si es que está bonito igual mira la espada como se ve aquí en mi izquierda el hacha el hacha sí que se ve bien me gusta se ve súper bien y esto también se ve genial y esto acá chicos a ver el oro se ve así el diamante así la pila azul y la esmeralda carbón ya lo pudieron ver el iron el iron es como estos dos vale pero de color piel está súper guapo el este pack de texturas está súper guapísimo así que eso chicos si les gustó el contenido del canal y quieren que traiga más vídeos así ya sea de shaders o de texture pack o de mods o cosas así no olvides dejar tu like y suscribirte al canal guapo si te gusta el contenido y esos chicos se agradecen mucho el apoyo de verdad y el link de todos estos texture pack van a estar en la descripción del vídeo vale así que eso los quiero que citó cuídense mucho no 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 no